Hemos visto de voz de él como el departamento ha venido haciendo un trabajo muy importante para internacionalizar sus productos y creemos que este es un paso muy importante en alcanzar, encontrar, identificar nuevos mercados en productos como café, como la hortofruticultura o la fruticultura en lo particular, en la piscicultura. Por eso entonces creemos que hay un espacio y queremos aprovecharlo para que en estos momentos precisamente, que son complejos para las economías, para la economía del país y por supuesto para el departamento en lo particular, podamos aunar esfuerzos y generar una dinámica que permita, como mencioné, una mayor velocidad de crecimiento. Esta visita es fundamental para nosotros, llegan en un excelente momento y en el momento más pertinente para el desarrollo industrial, puntualmente agroindustrial y también en materia de infraestructura para el departamento. La ANDI pues, digamos a nivel nacional, es la asociación que lidera todo el gremio empresarial, por lo que para nosotros es fundamental contar con el apoyo para el acompañamiento, para la difusión de lo que se está haciendo, para la atracción de inversión, para contactar nuevos compradores de talla nacional e internacional y esto es una herramienta fundamental para mostrar lo que está pasando desde el departamento, esas inversiones que con tanto esfuerzo nuestro gobernador, doctor Carlos Julio González Villa, ha venido implementando en gran medida en la zona rural que es la parte más productiva del departamento del Huila y pues debemos aprovechar de la mejor manera pues esta asesoría que nos están brindando el día de hoy.